Amorada al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Amorada al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Amorada al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Amorada al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Amorada al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Dios, coronado al niño, borramos los dores, que nació Jesús, tu virtud de flores. Paso wieder de flores, las renuncias son los dores, que nació Jesús, por él, que nació Jesús, tu virtud de flores, que nació Jesús, tu virtud de flores. En tu chile de Navidad, mantén sus dominos ya, con pato en su retampo, a la barata y pato en su retampo. Con pato en su retampo, la barata y pato en su retampo. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la lucha de eternamente, la salvación de Jesús. En tu chile de Navidad, mantén sus dominos ya, con pato en su retampo, a la barata y pato en su retampo. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la barata y pato en su retampo. Gracias el Redentor, nació, nació. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la barata y pato en su retampo. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la barata y pato en su retampo. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la barata y pato en su retampo. Los las que cantarían con sus promesas de los, a la barata y pato en su retampo. Gracias. Gracias.